Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, se solidarizó con Nicavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI en contra de este medio televisivo. Bueno, antes de todo quiero saludar a la familia Valle, a Don Mariano, a todos sus hijos, quienes la sociedad da testimonio de su honorabilidad, de su buena reputación y con gran esfuerzo que han hecho este canal, que ha servido a la sociedad nicaragüense, donde se oyen voces y opiniones de diferentes puntos de vista, lo cual lo ha convertido en un medio de comunicación objetivo y muy importante para un país que necesita oír de todos para que tengan sanos juicios. La sociedad nicaragüense está pendiente y espera que este caso sea reconsiderado a fin de que sigamos nosotros teniendo esa oportunidad, el Canal 12, que ha contribuido desde esa responsabilidad para el bien de la sociedad nicaragüense. Yo en particular quiero agradecerle a Don Mariano esta oportunidad que ha dado a la Iglesia Católica y a las familias. Tenemos un programa, los domingos, Familia Imagen de Dios, gracias a un obsequio personal de Don Mariano, donde está también el espíritu de Nandita, su esposa. Son familias que gozan de tanto cariño de la sociedad nicaragüense y estamos rezando para que el canal pueda seguir trabajando por Nicaragua y para los nicaragüenses. Monseñor Fonseca destacó la importancia de la existencia de medios independientes como Canal 12. Un medio de eso es para informar, ¿verdad? A unos le gusta, a otros no le gusta, pero eso es, son los gajas del oficio, ¿no? Y entre más opiniones haya, pues mucho mejor, ¿verdad? Tenemos nosotros más criterios para opinar sobre la realidad del mundo y la realidad nacional. En este sentido, por eso es tan necesario que igual que este medio, también nosotros sea un objetivo que también haya más medios en el país para que en Nicaragua se siga, pues, construyendo ese país que todos deseamos. Pues esperamos que esto no se llegue, ¿verdad? Eso es nuestras oraciones y nuestra exhortación, nuestro llamado a las autoridades del país que está esto en las manos de ellos, obviamente, ya don Mario, perdón, don Mariano, ya ha dado su versión. Nosotros le damos credibilidad a lo que él ha dicho como dueño de este canal televisivo, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata.